Música 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 ¡Ay, güey! ¡Qué oscura estoy agarrando! 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 de lo que ha pasado para que me entiendas, que no pasó un segundo que tú no estuvieras, y si yo haciendo apoyo, y no diré hasta el resto de mi vida, porque yo contigo aprendí a querer, y cuando tengo ciertas cosas lungas, y cuando te abrazo, como es diferente. Dime que adelante te tocó tu cuerpo, dime que adelante te tocó tus labios, dime que adelante te tocó tus labios, dime que adelante te tocó tus labios, dime que adelante te tocó, dime que adelante te tocó tus labios, dime que adelante te tocó, y ahora lo que hay más que a los marquines 7 8 4 7 saludos de juan carlos barragá mató que se quita lo marica 1 qué poca vamos a la línea la raza con quien habla hoy no más y cómo te lo llaman como te llamas mija ay me morales y verla que estás mija que estás haciendo pero yo preparándome para dormir oye soltera, casada, biodiversidad, rejuntada, aquí ble 15 peco a ver a las buenas high school a ver a las buenas high school, Lorelia, ¿cuál vas? a la de que vos me doy no, pues no traes nada en la mochila mija entonces carumba, el mejor hombre ¿qué roba yo mija? pues la centro de México, la de telecorra la de forma ¿me vas a recordar o qué rollo? no, pues alex alex, ¿cómo siempre lees? no, no tengo hombre, ¿por qué hombre? no, no te digo no, hombre, y eso porque para qué ser feliz a uno por eso ser felices a tantos, ¿no? y alex, pues, después oye, ¿cuál soy el clima? 14 no, estás bien borrita, estoy limitada en la quinceñera aquí, hombre apenas, apenas estás para bailar el primer bar, mija me parece que mi chambelana es conseguido todavía no hay ni películas en la vida todavía no, 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 rompale mi hijo, mejor rato, pongo la bolita, ¿sale? sí, pones, gracias órale para que marquen 6, 7, 8, 4, 7, 5, 10, 23 yo soy el Kiki, márcame, aquí estoy, era vamos a platicar un rato vamos a tirar el chal, digo, la parita, eh sí, a la morrita, eh vamos con música para todos los que andan bien necesitados, carnal grupo montenta, aquí en la raza, órale rúmbale ay, güey dicen que me he vuelto loco, pero a mí no le ha pasado de tener la oportunidad de encontrarse con una armadura como la que eres tú no, 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 no porque eres lo que más quiero en la vida que eres mi más grande, que eres mi pasacidad eres todo lo que había soñado que eres tu sentido y mi más grande, necesidad que hermoso ahí viene mi rolita, bando que huele, que huele la rosa, con quien hablo hola, buenas noches buenas noches, mija, con quien hablo con María con María, que paso, mija, que andas haciendo nada, y tú que traes en la mochilita, mija que traes en la mochilita, mija pues, que traes en la mochilita, mija, que rollo nada tu papaya es grande, mija, o qué tu papaya es grande, vos joven todavía grande qué rollo, mija, en qué te puedo servir, mija oh, claro, nomás saludarte nomás quieres saludarme, pues ya me saludaste, mija arrúmbale, si no traes nada en la mochila, eh what no traes nada en la mochila, mija, que no traes nada en la mochila, mija, que Gracias por ver el video.